¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a jugar con este Play-Doh Set de la Doctora Juguetes y este Play-Doh Play Set se llama Dr. Kid o Kid de Doctor de la Doctora Juguetes y sus amiguitos. Así es de que vamos a comenzar. Vamos a abrir la caja. Vean, aquí por la parte de atrás nos muestra todo lo que viene y todo lo que podemos hacer. Vean, amiguitos, este juego viene con tres botes de Play-Doh. Tenemos uno azul, uno morado y uno rosa. Vean qué bonitos colores. Vamos a sacar esto de su caja. Vean, aquí tenemos a Lamy, esta ovejita tan bonita que se llama Lamy. Por aquí tenemos a Stuffy. Este es el gran libro de los Bubus de la Doctora Juguetes y aquí adentro vienen más personajes de la Doctora Juguetes. Vean, vamos a poder hacerlos. Este es un corazón y aquí viene la Doctora Juguetes. Vean qué bonita. Después, acá viene esto, es como un estetoscopio o estetoscopio. No sé cómo le llamen, esto es lo que los doctores usan para escuchar el corazón de los pacientes. Vean qué bonito. Y aquí tiene una curita o un band-aid para que también podamos hacerlo y un corazón muy bonito. Por último, aquí tenemos una pistolita moldeadora. Vean. Muy bonita. Bueno, amiguitos, ¿qué les parece si comenzamos a jugar con este juego de la Doctora Juguetes? Entonces, primero vamos a hacer estas figuras de aquí. ¿Qué les parece? A ver, a ver. Vamos a hacer a Lamy. Yo no sé cómo le digan ustedes a esta ovejita Lamy en su país. Nosotros la conocemos como Lamy. Luego me dicen, así no se dice, que no sé qué. Bueno, así la conozco yo y así le dicen en inglés. Que es, sorry, si ustedes la conocen de otro modo. En cada país le llaman diferente a los personajes. Pero bueno, vamos a hacerla con nuestro Play Doh rosa. A mí me encanta el rosa. Y ella me parece una ovejita muy, muy bonita. Vamos a removerla de aquí. Removemos el exceso. Vean qué bonita nos quedó. Está preciosa. Me gusta mucho. Si quieren podemos usar poquito Play Doh azul. Para ponerle aquí en sus ojitos. Y que se vea pues más bonita. Como que su carita se le vea más bonita. Así. Vean. Ya se ve más bonita, ¿verdad? Vamos a dejarla aquí. Y ahora vamos a hacer este corazón de la Doctora Juguetes. Para ello vamos a usar el Play Doh morado. Vamos a poner un poco por aquí. Así. Y vamos a dar forma. Vamos a presionar muy fuerte. Así. Lo sacamos. Y vean qué bonito. Vean qué bonita ha quedado la Doctora Juguetes. Entonces, a ella para resaltarle los ojos podemos ponerle un poquito de Play Doh rosa. Así. Vean. Vamos a ponerla aquí. Bueno, amiguitos. Ahora vamos a hacer este que se llama Stuffy. Déjenme saber en los comentarios cómo le llaman ustedes a este de aquí. A ver, que es como un dinosaurio dragón. Ok. Y vamos a usar nuestro molde y vamos a presionar muy fuerte. Así. Ahora sí. Vamos a removerlo. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Removemos el exceso. Entonces, vean, amiguitos. Así nos queda. Podemos resaltar los ojos de él usando un poco de Play Doh morado también si queremos. Así. Vean. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, amiguitos. Ya hicimos esas tres figuras. ¿Qué les parece si ahora hacemos este libro de la Doctora Juguetes? Libro de los Bubus. Vean. Bueno, vamos a hacer a este almonito de nieve que se llama Chili. Vamos a hacer este de aquí. Color rosa. Por último, vamos a usar el color morado para hacer este lápiz o pluma. Cerramos. Y oprimimos muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Removemos este exceso. Vamos a abrirlo. Y vean qué bonitos nos han quedado nuestras figuras. Vamos a sacarlos de aquí. Con mucho cuidado. Vean. Ahora vamos a remover todo el exceso. Aquí está un lápiz. Déjenme saber en los comentarios cómo le dicen ustedes a esta de aquí. Por último, acá tenemos a Chili. El monito de nieve que me salió un poquito de rosa aquí, pero no importa. Porque aún así se ve muy, muy bonito. Vean. Vean qué bonito. Bueno, amiguitos. ¿Qué les parece si ahora usamos este de acá? Y le damos forma a esta curita o band-aid de aquí. No sé cómo le llamen ustedes en su país, ¿verdad? Que en cada país le llaman de diferente forma. A ver, vamos a poner un poquito de pleido rosa aquí en el centro. Así. Bueno, lo demás lo vamos a llenar de pleido morado. Presionamos. Y removemos. Y nos queda de esta forma, ¿vean? Muy bien. Podemos hacer este corazón de acá con pleido así de todo el que hemos revuelto. Todo el que nos ha sobrado. Vamos a presionar aquí en contra de la mesa. Removemos. Y vean qué bonito corazón nos ha quedado. Vean. Muy bonito. Y si tú eres una niña, pues puedes jugar con este. Puedes invitar a tus amiguitas a que jueguen al doctor. Y pueden usar este para escuchar el corazón. Tic-tac, tic-tac. Ok, muy bien. Por último, ¿qué les parece si usamos esta pistolita moldeadora? Y les voy a mostrar qué podemos hacer con ella. Vamos a poner un poco de pleido morado aquí. Vamos a poner este. ¿Qué les parece si le hacemos una faldita? Si le damos forma a esta faldita de Lamy. Vamos a sacar un poco de este pleido de aquí. Y lo vamos a ir poniendo aquí de esta forma. Así. Cortamos. Y vean, ahí está la faldita de Lamy de color morado. Qué bonito, ¿verdad? Y bueno, amiguitos. Aquí pueden ver todas mis creaciones que hice con este juego pleido de la doctora Juguetes. Que se llama Kid the Doctor. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, ya saben. No olviden regalarme un like, un me gusta. Suscríbanse a mi canal si no se han suscrito aún. Compartan mis videos. Déjenme sus comentarios. Y síganme por Facebook. Nos vemos en el próximo video, amiguitos. ¡Hasta luego! Bye, bye.